Mira, 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 mira. Cualquier sopa que tenga un sofrito de cebolla, ajo, sal y pimienta no necesita nada más porque todo eso da sabor. Y más que le hemos metido carne y la mezcla de carne de cerdo y de vacuno, pues también. Tenemos que añadirle leche. Y vamos a dejar un poco que empiece a hervir. Esto se llama sopa a la minuta. Ya no lo voy a tapar porque la leche puede hacer que se revanche. Esta sopa a la minuta puede ser un poco. Lleva huevos. Como tengo una sola mano, voy a colocar un huevito en cada lado. Y así a la hora, a la hora de comer, o de beber, o de tomar, encontrarás un huevito de micro. ¿Veis? Vamos a dejar que hierva y que se vaya cocinando el huevo. El huevo engaña porque puede estar por fuera la clara bien cocida y por dentro la yema debe estar aguada. Vamos a dejar que de un hervor y vamos a dejar la pasta que le vamos a añadir a nuestra sopa a la minuta madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!